Suena al calor del sol, el grito de la raza Las manos arriba, que Chihuahua está en la casa Porque somos del norte, aquí donde el sol se pega Son más de 300 años, llenos de lucha y entrega Por eso estoy orgulloso del lugar donde nací Donde crecí, donde viví, donde vaya estar en mí Puro derroche de estilo, botas y todo tranquilo Vamos con cinto piteado, sombrero de lado y toda la actitud A ese Chihuahua y su gente, trabajador y valiente Le hacemos frente al que se enfrente, norteño chingones por siempre Hey que tal amigos, como están? Bienvenidos a un nuevo video Ahora en esta ocasión nos encontramos en las cabañas Melina en Huachoch, Chihuahua Venimos a pasar una experiencia única y aventarnos una buena sesión de fotos Con nuestra buena amiga Anel I Entonces vamos a disfrutar de este lugar Vamos a ver como están las instalaciones Y aventarnos una muy buena sesión de fotos Los invito a que me acompañen y vean este lugar como es maravilloso Entonces vamos a ver ¡Gracias! 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 Miren, aquí es el lugar indicado Vean nada más los detalles que tiene Híjole, se siente bien rico Ay, el olor a leña, delicioso Delicioso el olor a leña Y bueno, pues aquí el área El área de afuera de terraza es más grande por lo mismo Porque pues son, este, para más personas Ay, caray, está abierto Son para más personas Entonces, pues vean Vean, como les digo No puede faltar la carnita asada aquí Pues no, si estás en la sierra, pues carnita asada rica a gusto Y pues sentarte acá A descansar, a relajarte La sombra, muy rico de este lado Por lo que veo aquí, siempre da la sombrita Para que estés disfrutando a gusto Y disfrutes de todo este paisaje Bueno, vamos a mostrarles La parte de arriba Vamos a la parte de arriba a ver Cómo son las recámaras A esta todavía no me ha tocado entrar Vamos a conocerla juntos Vean los detalles que tiene A ver Vamos a entrar a estos de aquí No sé si este sea baño Este es el baño Miren, muy bonito el baño Importante que lo vean Y pues vamos a pasar a ver las recámaras Esta es una de las recámaras Wow Pues están muy espaciosas Están muy, muy espaciosas Es para Tiene dos camas Viene siendo para cuatro personas Tiene aquí su área Tiene un closet Donde puedes Guardar tus cosas Tu equipaje Y todo muy a gusto Y pues aquí para Para enfellecerte Para enfellecerte aquí La mirada también aquí está muy coqueta Todas las ventanas Están puestas en unos lugares Muy bonitos Para que tengas un buen paisaje Entonces pues vamos a ver la siguiente Porque pues yo quiero conocerla toda Esta es prácticamente igual Nada más que está enfrente Es a la inversa También para cuatro personas Y pues mis más descripciones Ay me gusta la vista Esta Y bueno Esta es la segunda habitación Que tienen Vamos a la parte de arriba Para ver Qué más tenemos aquí Bueno Y estas son Dos recámaras Que tienen en la parte de arriba Vamos a ver Wow Está grandísima la recámara Es para Una, dos, tres, cuatro, cinco Seis personas Para seis personas También con su terraza Está un poco más pequeña Pero pues vean O sea Esta parte Todo esto me gusta a mí mucho La verdad se disfruta mucho Como les digo La vista La vista que tienen aquí Es padrísima Vamos a ver la última recámara Ya para Para terminar este video Que A mí me está encantando Esta cabaña Para venirte con todos tus amigos Con toda tu familia Bueno amigos Pues Como la vieron Con las cabañas De Melina Están preciosísimas Están preciosísimas Para toda la familia Para todas las edades Para todos los gustos Me encantó el lugar ¿Qué les puedo decir? Los invito a que vengan Los invito a que vengan Si os pueden aquí Ahí van a estar Poniéndose abajo Los teléfonos Las redes sociales Para que ustedes vengan Disfruten Y pasen un excelente momento Como el que voy a pasar yo Entonces Cerramos este video Nos vemos En un siguiente video Bye 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 Ya me voy Ya me despido No se les vaya a olvidar Pa' gente buena Chihuahua Que es valiente Noble Ideal Viva Chihuahua Viva Chihuahua Tierra que sabe a cariño Tierra que huele a soltón Viva Chihuahua Viva Chihuahua Tierra bendita Bañada de luna y de sol Así es Chihuahua Norteñas y norteños Chincones por siempre Tierra que huele a soltón ¡Viva Chihuahua! ¡Viva Chihuahua! ¡Si señor! ¡Viva Chihuahua! ¡Gracias!